Hola, mi nombre es Amparo, te doy la bienvenida a mi taller. Hoy te presento a Mía. Mía es una muñeca que ha nacido para todas las chicas que os estáis iniciando en la muñequería, que os da un poco de miedo la pintura de la cara. Lleva una pintura muy, muy, muy sencilla, muy natural. Y bueno, pues no tiene tampoco porque deja de ser una muñeca con su vestuario correspondiente. Mía es especial, todas las muñecas lo son, pero Mía lo es también, porque con ella vamos a aprender un montón de técnicas, vamos a recordar otras, que ya tenemos de otras muñecas que hemos ido haciendo en el canal. Y bueno, pues hacer una muñeca sencilla, una muñeca dulce, no es difícil. Mirad, Mía en esta ocasión lleva una batita de quite y pon, también totalmente reversible. Lleva unas simpáticas orejitas de conejo, después os dejaré las fotos para que la veáis con más calma y más detenimiento. Y bueno, pues le acompaña su almohada, que es súper graciosa también. El pijamita en esta ocasión, he decidido ponerle un camisón y también, como el resto de la ropita, es de quite y pon, todo ella. Las zapatillas son reversibles, ¿veis? Podemos jugar con la combinación de colores que más nos guste. Y a pesar de llevar las zapatillas, Mía se mantiene de pie sin ningún problema. Bueno, pues aquí os dejo a esta lindura, a esta preciosidad, a esta dulzura. Me encanta Mía, es súper, súper bonita y creo que os va a gustar y creo que va a tener bastante éxito. Con Mía os presento la nueva colección. Hoy es Mía dormilona. Mañana no sé cómo saldrá vestida, pero es una colección nueva. Estoy muy, muy ilusionada con estos nuevos proyectos y esta nueva andadura que he iniciado. Y bueno, pues gracias por todo vuestro apoyo y espero que Mía también sea de vuestro agrado y le deis todo el cariño que estoy recibiendo también de vuestra parte. Muchísimas gracias a todas y vamos con el vídeo. Bueno, vamos a seguir vistiendo a Mía. Mirad, yo ya le he hecho la batita. Me parece que queda tan bonita y además es que con esta tela de forro polar es muy, muy agradable. Ahora os voy a comentar cómo la he hecho porque va a ser reversible y vamos a jugar un poco con los colores. Es muy sencillita de hacer, aunque parezca un poco enredosa, es muy sencilla. Mirad, yo aún la tengo marcada. Después, este tejido, ya os he comentado que es un tejido de forro polar o un tejido polar. Es elástico y yo lo he hecho para que me estire hacia los lados, no hacia arriba. Porque si necesito tensar en algún momento una manga, me interesa más que me tense a lo ancho que no a lo alto. Y este tejido yo no recomiendo plancharlo porque tiene un pelito que con la plancha nos va a quedar completamente aplanado. Y va a ser como un tejido normal. Le vamos a quitar esa sensación de ser tan agradable. Entonces, lo que voy a hacer después va a ser con un secador. Simplemente le voy a dar un secador y le voy a quitar todas las marcas de bolígrafo. Ahora os comento cómo la hice. Mirad, le he hecho unas orejitas de conejo. Se las vamos a poner a la capucha. Yo las tengo aquí marcadas, pero... Bueno, las he marcado un poco así a mi aire, pero quería también asegurarme más tarde. Con ya, con la batita terminada. Mirad, he cogido un trocito de papel y he dibujado, bueno, pues una media luna de esa forma. ¿Veis? He puesto doble y he hecho una más pequeñita que la otra para poner una delante de la otra y que me quede una especie de orejita. La parte grande la he pasado dos veces a tejido rosa, en este caso. La he cosido y le he dado la vuelta. Y la pequeñita la he pasado a tejido de fieltro directamente, porque si cogemos cualquier otro tejido se nos puede deshilachar. Es muy pequeña para hacer doble de doble tejido. Por lo tanto, yo he decidido hacerlo de estas dos formas. Y mirad, han quedado así de graciosas. Entonces, yo lo que quiero es ubicarla aquí y le voy a dar un punto. Primero voy a cerrarla aquí al medio para darle un poquito más de forma. Después ya, sí que una vez que la doble, la coseré a la capucha. Aunque me gusta mucho así también. No sé, voy a ver cómo la dejo. Incluso así, hacia abajo, también me gusta. Os comento, pensaba ponerle dentro un trocito de limpia pipas o un alambre de estos que vienen en las bolsas de alimentación, que son súper finitos. Pero la verdad es que ha quedado súper, súper consistente. Mirad, si yo la pongo aquí a la mitad, se queda perfectamente de pie. No necesito ponerle nada adentro. No puedo, lógicamente, doblarla como se doblaría una orejita. Pero sí que se me puede mantener así erguida o incluso se la quiero poner hacia abajo. Ha cogido bastante fuerza con la costura máquina. Bueno, reservamos esto y os voy a explicar cómo he hecho la parte de la bata. En el patrón os voy a dejar unas marcas. ¿Veis? Esto lo tenemos que marcar porque por aquí vamos a hacer un canal para ponerle una cinta y hacerle una lazada. Para que no nos quede la bata completamente caída, sino que nos quede con un poquito de gracia. Entonces, esto lo tenéis que marcar. Vamos a marcar dos veces o doble lo que es la espalda. Que vamos a ubicarlo de esta forma y después hacemos la otra mitad para que nos quede marcado por ambos lados. Después, el delantero lo vamos a hacer dos veces y también lo vamos a hacer de forma que sea en formato espejo. Una en esta parte aquí y otra en esta parte aquí. Y también vamos a hacerle los canales. La capucha exactamente igual. La capucha la vamos a poner una hacia un lado y otra hacia otro. Esta parte de aquí es la pinza que es lo primero que tenemos que coser. Ubicamos la capucha y también al otro lado en sentido espejo. Y ahora las mangas las vamos a hacer de esta forma. Yo os voy a dejar tres marcas que es desde una marca hasta la siguiente es donde vamos a rizar. Y esta parte central es la que después vamos a unir con los hombros. Y ya está. Necesitamos márgenes de costura que en esta ocasión no los he dejado en los patrones. Lo primero que vamos a hacer va a ser cogernos la capucha, doblar de esta forma, hacer coincidir las dos marcas y nos vamos a ir a coserlo a máquina. Y vamos a coser desde la esquinita donde está la pinza, desde esta esquina, hasta el final del tejido. Esto lo tenemos que coser así y nos tiene que quedar una pinza. Esto lo vamos a hacer en los dos trozos de la capucha. Y ahora vamos a poner derecho con derecho y vamos a unir solamente los hombros. Y ahora una vez que tengamos ya los hombros cosidos y las pinzas de la capucha nos vamos a coger nuestra capucha y vamos a poner derecho con derecho y vamos a unir la parte de arriba. Toda, toda, toda la vuelta. Y ya os digo que incluso hasta el final de la costura. Vamos a coger desde aquí, vamos a dar toda la vuelta y vamos a coser hasta aquí. Las dos pinzas y los hombros. Y ahora vuelvo. Ya la he sacado de máquina. Bueno, se dice así. Las modistas hablamos de esta forma. Ya la he pasado a máquina. También he hecho una manga y ahora os voy a comentar cómo la he puesto. Así nos va a quedar. ¿Veis? Con un poquito de vuelo. Muy poquito. Pero, no sé, queda súper graciosa. Mirad. Ya tengo la capucha. La he terminado, la he pasado a máquina y ahora la vamos a colocar. Vamos a poner. Primero buscamos el centro de la espalda. Y hacemos una marca. En esta marca vamos a poner el centro de la capucha. Derecho con derecho. Lo vamos a poner de esta forma. Bueno, nos tiene que coincidir la pinza con el hombro. Y vamos a continuar con esta forma que tenemos aquí. Vamos a coserla por la línea que tenemos marcada de cuello. Y vamos a terminar de coser justo aquí en la punta. Justo hasta aquí. No hasta el final de la costura. Hasta aquí. Justamente. Porque después esto es lo que tenemos que enganchar con la bata. Para hacerla completamente embutida. Irreversible. Solo hasta aquí. Vamos a ubicarlo todo bien, bien, bien colocadito. Que nos coincidan todas las costuras y todas las marcas. Y ya tendremos preparada la capucha para ir a la máquina de coser. Y repito. Importante que cosamos solo hasta esta marca de aquí. Solo hasta aquí. No hasta la costura. Hasta esta parte nada más. Y ya la tendríamos preparada. ¿Veis? Así nos tiene que quedar. Nos tienen que coincidir las costuras con las pinzas. Esto por un lado. Ahora, por otro lado, vamos a poner nuestra manga. Se hace en un momento. Es muy, muy facilita de hacer estas batitas. Mira, vamos a cogernos la parte de la manga. Esta es la zona que yo ya le he puesto el pespunte para rizar. Nos vamos a coger desde esta marca de aquí hasta la sisa del delantero. Y vamos a hacer coincidir las dos marcas. Nos venimos al final. Hacemos coincidir las dos marcas. A veces es bueno que lo hagamos también algunas marcas por el derecho. Y más con ese tipo de bolígrafos que no tenemos ningún problema a la hora de eliminarlos de la ropa. Se van solo con el calor y nos facilitan muchísimo el trabajo. Y ahora vamos a colocar el centro de la manga con el centro del hombro. Centro del hombro. Costura del hombro con el centro de la manga. Y ahora vamos a tensar este hilo. Y vamos a hacer el rizo. Ya una vez que lo tenemos todo ubicadito así, vamos a ir siguiendo las marcas. Y vamos a ir colocando y preparando para la costura. Intentad que os quede el vuelo de la manga hacia la zona del hombro, en la parte más alta. Y bueno, pues ya mirad, tendríamos por un lado la manga ya preparadita para coser y por otro lado la capucha. ¿Veis? Así nos tiene que quedar. Los hombros son sumamente pequeños, por eso a lo mejor nos cuesta un poco más enseñarlo en cámara. Pero ¿veis? Así es como queda. Espalda, los hombros, las manguitas y la capucha. Voy a ir a la máquina y voy a pasar la capucha, la manguita que me queda y ya solamente me quedaría, como ya esta la tengo hecha, os lo voy a explicar, solamente me quedaría unir el cuerpo, que vamos a cogernos el delantero con la espalda. Vamos a coincidir la costura de la manga y la otra costura de la otra manga. Mirad, nos tiene que coincidir la costura de la sisa del delantero con la espalda. Y ya tendríamos prácticamente la batita hecha. Solamente nos quedaría coser desde el principio de la manga, pasaríamos por sisa y terminaríamos por el cuerpo. Y de esta forma tendríamos ya puesta nuestra manguita. Fijaros, en un momento ya hemos hecho la bata. Voy a sacarla para que así veáis un poco más el trabajo. Mirad. ¿Veis? Así nos quedará la batita por la parte de delante. Tendríamos ya preparada la capuchita para ponerle. Y en esta otra parte vamos a hacer eso, coser la manga y coser el lado. Y ya tendríamos la bata terminada para acoplarla a la batita exterior, al tejido de la batita exterior. Voy a la máquina de coser y vuelvo enseguida. Pues ya tenemos hecha la batita interior. La tenemos ya preparadita para ponérsela al tejido exterior o el tejido polar. Porque nos da igual, podemos ponerla del color que más nos guste. Vamos a dejarla un momento y os explico que ya he colocado una orejita de conejillo o de conejilla. Mirad, más o menos. A unos 3 centímetros he colocado la oreja. Y la he cosido de una forma muy muy sencilla. Vamos a poner aquí los 3 centímetros. Y he cogido la orejilla y lo doble. He cogido el hilo normal, un hilo de coser normal. Lo he puesto doble y le he puesto un buen nudo porque estos tejidos se cuelan. Los hilos muy fácilmente son un poquito gruesos y entonces no quiero hacer la lazada invisible. Quiero hacer un nudo para que tenga bastante fuerza. Mirad, nos va a quedar así, a esta distancia. Vamos a coserla. Y mirad, yo la he cosido de esta forma. Voy a esconder el nudo y ahora me vengo desde un lado. Y ahora me voy a esconder el nudo. Y ahora me voy a esconder la aguja hacia la parte del revés. Y ahora levanto la orejilla. Y vengo desde atrás y desde abajo. Y voy a meter un punto aquí. Porque así lo que voy a conseguir es que quede más levantada, más de punta. Hacemos igual. Venimos desde la parte de atrás. Y metemos hacia abajo. ¿Veis? De esta forma se mantiene erguida. Repetimos. Como lleva pegamento el tejido, pues cuesta un poquito más clavar la aguja. ¿Veis? Como queda prácticamente de pie, ella sola. ¿Veis? Así nos ha quedado. Tiene el movimiento, pero quedan erguidas. Y ya vamos a rematar. Se cosea, os digo, un poquito mal por el pegamento que lleva para unir los dos tejidos de color. Y ya tendríamos terminado estas orejillas. Ahora vamos ya a ponerle la bata y terminarla de una vez. Vamos a poner el otro lado del tejido y vamos a terminar esta batita. Vamos a poner derecho mirando hacia nosotras. Y vamos a poner el derecho con derecho. Y se trata simplemente de unir cada costura. Y cada marca que tenemos hechas. Mirad, yo me tengo que venir aquí. ¿Veis? Costura con costura. Y haremos todo el contorno. Vamos a dejar abierto. Un trocito en la parte de abajo del bajo de la batita. Porque por ahí le daremos la vuelta. Y vamos a dejar un trocito, como más o menos la mitad de la parte de la batita. Por aquí podremos darle la vuelta. Sin ningún problema. Se me olvidó comentaros. Mirad, aquí cuando lleguemos a esta zona, lo que vamos a hacer va a ser coser. Vamos a saltarnos este trocito. Vamos a venir desde aquí. Daremos la vuelta hasta donde está la marca. Aquí rematamos, saltamos, volvemos a rematar y damos toda la vuelta hasta la otra marca. ¿Qué hacemos igual? Paramos, rematamos, saltamos, rematamos y terminamos hasta aquí. ¿Vale? Voy a la máquina de coser y a curarme. Pues ya le he pasado a máquina. Mirad, las manguitas, como son muy pequeñas, las vamos a doblar justo por la zona que tenemos marcada. Y como ya os digo que son pequeñitas, pequeñitas, yo le voy a dar un puntito a mano, pero un punto muy largo porque la voy a unir a la otra parte de la bata. Mirad, vamos a ponerle aquí un par de alfilerillos y vamos a hacer igual en esta parte de aquí. Vamos a ponerle aquí. Le vamos a coger así. Y ya la dejaremos preparada para luego darle la vuelta. Yo lo voy a coser ahora tranquilamente, pero os voy a decir cómo funciona, os voy a explicar cómo yo lo hago. Ahora, la parte de la batita la vamos a poner igual, por la marca que tenemos hecha. Y le vamos a dar una puntada escondida. Solo para que no se nos muevan estos dos trocitos de tela. Podéis hacerlo a máquina si queréis, si os da la máquina para hacerlo y os apetece lo podéis hacer a máquina. Yo lo voy a hacer a mano. Y una vez que ya lo tenemos así preparado, lo cosemos todo alrededor y ya podríamos darle la vuelta y coserlo una a la otra. Primero voy a... Los hilos me ponen nerviosa. No lo soporto. Bueno, pues ya que tenemos las manguitas preparadas, vamos a coserlas. Las cuatro mangas, las vamos a coser igual. Yo lo voy a hacer, ya os digo, y enseguida que lo tenga hecho vuelvo. Y así vamos adelantando. Vale, pues dejarme que yo cosa estas cuatro manguitas y ahora enseguida vuelvo con vosotras. Mirad, aquí en donde tenemos hecha la marca donde vamos a meter la cinta, yo me he cogido por los dos lados y estoy abriendo la costura. Y le estoy dando un par de puntadas invisibles para sujetar este trocito y que cuando meta la cinta por este carril que hemos hecho, no me saque el tejido hacia afuera. ¿Veis? Es nada. Un par de puntitos. Porque ahora ya, cuando le cosa a máquina, digamos que los tejidos me quedan abiertos y puedo poner con más facilidad la cinta. Y sobre todo que al moverla, aflojar y apretar, pues me aseguro de que estos tejidos no se mueven. Son esos pequeños truquis que parecen que no son nada, pero después, cada vez que tenemos que mover esa cinta y se nos mueven los tejidos, pues sí que nos acordamos de haberlo hecho de otra forma. Bien, pues ya está, ya lo tengo aquí, voy a dar una puntada para rematar y ya estará listo. Ahora vamos a darle la vuelta. Yo ya le he recortado todo el exceso de costuras y he cosido las cuatro manguitas. Las dos de tejido estampado y las dos de tejido polar. Y ahora, por la parte de abajo, vamos a girar toda la batita. Y ya la tendremos solo para ponerle esa cintita y vamos también a pasarle el carril o el canal por donde vamos a meterla. Las manguitas las vamos a coser a mano. Vamos a poner la manga del tejido estampado, la vamos a sacar por la manga del tejido liso. Y vamos a poner costura con costura y tejido con tejido y aquí le vamos a dar una puntada invisible. Porque así, si queremos darle la vuelta y hacer la manguita más corta, cuando luego lo giremos, nos queda por ambos lados, nos queda completamente rematado. No se ve ninguna costura. Esto lo vamos a hacer también con la otra mano. La otra manguita. Vamos a hacer igual. Vamos a engancharle. Y vamos a ponerle costura con costura. Ahora vamos a ir a la máquina. de coser y vamos a pasarle un pespunte por todo el contorno de la batida y vamos a cerrar ya aprovechando vamos a cerrar la parte de abajo con el mismo pespunte lo vamos a dejar ya cerradito y vamos a tener especial cuidado a la hora de no coser el carril por donde va a ir la cinta vale vamos a coser desde aquí vamos a hacer un retroceso y vamos a coser todo alrededor hasta esta otra marca saltamos damos toda la vuelta y terminamos aquí y después nos vamos a coger bien asentadas todas las costuras de esta forma y vamos a pasar un pespunte por arriba y un pespunte por abajo de todo el contorno del cuerpecillo y así ya cuando le metamos la cinta y estiremos la cinta se nos va a quedar justo en su sitio y ya una vez hecho todo esto tendremos la vaquita preparada para probársela a mía vamos a la máquina bueno pues yo he cogido una cinta de organza y una de raso una mucho más gruesa que la otra mirad es que me encanta esta combinación y le he puesto en un pasacintas y voy a pasarlo por el canal que le hemos hecho al abrigo bueno a la bata quería comentaros que con este patrón podéis hacerle abriguitos cazadoras chaquetones podéis hacer un montón de combinaciones diferentes cambiáis el largo jugáis con con colores y con tejidos y es un patrón que está muy es muy versátil podéis jugar con él y hacer lo que más os guste para vuestras muñecas a mí me gusta mucho jugar con ellos bueno vamos a cortar aquí no sé qué tamaño voy a dejarle voy a cortar aquí estas dos y ya tendremos nuestras cintas pasadas mira queda súper graciosa queda una bata muy 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 bonita a mí me gusta muchísimo vamos a probársela a mía le he puesto la cabeza porque parezca un personaje un poco más más arregladillo que sin ella pero la verdad es que está cogida con dos agujas pero bueno yo creo que quedará más bonita si la vemos con la cabecilla puesta que solamente con el tronco pero que os decía las mangas que podemos dar una vuelta seguimos jugando con los colores y todas las costuras las tenemos escondidas mirad qué mono que queda así a mí así la verdad es que me gusta un montón luego ya se las pondré las dos iguales porque ahora lo que estoy solamente es enseñándoles cómo queda la batida puesta pues nos quedaría así luego ya le quemaré todas las las puntitas y le haremos un lazo un poco más mono pero ya veis cómo queda y ya os hacéis más o menos una idea de cómo puede quedar y así jugáis también con colores y con los con los tejidos mirad cómo le queda me encanta queda súper súper graciosa enseña un poquito su su camisón y mirad vamos a ponerle la cabeza está cogidita con dos agujas pero bueno mirad así le quedaría súper mona me encanta la verdad es que es súper súper bonita bien pues ya tenemos otra cosita hecha de mía ahora vamos a maquillaje y peluquería vamos a ver cómo cómo nos va quedando ah ah ah